Amigos de Gallos TV, la televisión en azul y negro, bueno pues sobra decir que estamos muy contentos en lo personal y bueno, felices de estar aquí compartiendo con un histórico del fútbol, un histórico como director técnico de Gallos Blancos hoy obviamente vistiendo otra casaca, pero bueno, felices de estar con José Saturnino Cardoso. Pepe, muchas gracias. No, de nada, un placer estar con ustedes. Pepe, bueno pues, rapidísimo, tenemos poco tiempo, te agradecemos muchísimo que nos recibas en plena concentración de Toluca. Bueno, partiendo, precisamente recordamos Paco y yo, el martes se cumplieron dos años de tu salida de Gallos Blancos. ¿Qué hizo Pepe Cardoso en ese año sabático? Bueno, pasamos, de verdad, en esos 7, 8 meses que estuve en Querétaro, pasé muy bien. Entramos a la liguilla por primera vez en la historia de la institución, así que ya después ya nos venían muy bien las cosas. Decidimos, junto a la directiva, en los últimos partidos sin resultado positivo, decidimos recibir el contrato, fui a Guadaguay, fue la suerte nuevamente de dirigir Olimpia, hemos recibido nuevamente la Copa Libertadores después de mucho tiempo, donde Olimpia peleó después la Copa Libertadores llegando a la final. Hicimos un buen trabajo, agarré el look un rato y después vino la posibilidad de regresar a un club que yo quiero mucho, que es el deportivo de Toluca y aquí estamos. Pepe, primero que nada agradecerte y felicitarte por la buena campaña que estás teniendo con Toluca, aquí a tu cuerpo técnico. Y bueno, ahora regresas a Querétaro, ¿no? En este caso a jugar contra los Gallos, pero bueno, las sensaciones de aquel mágico torneo que tuviste, ¿qué sientes ahora con tu cuerpo técnico de regresar aquí a Querétaro? Sí, la verdad fue fantástico, hicimos una campaña espectacular que nadie esperaba, nadie creía, porque inclusive yo tuve algunos atretados con algunos jugadores, porque como que no querían asumir ese reto, esa responsabilidad de buscar un objetivo común y buscar ganar cosas importantes. Yo en el personal siempre trato para ganar cosas importantes, ganar un lugar como entrenador, convencer al jugador trabajando, convencerle al jugador de que cuando ellos están convencidos o les puede ganar a cualquiera, uno puede estar en Querétaro, puede estar en América, puede estar en Toluca, pero cuando un jugador está convencido del trabajo que estás haciendo, y convencerlo y trabajarlo dentro del campo de juego, y después trabajarlo en la cabeza, siempre se logra cosas importantes. En Gallo o Blanco nosotros tuvimos altercados muy fuertes, que ustedes lógicamente no se enteraron con muchos jugadores, porque no querían asumir ese reto, esa responsabilidad, porque se hace lo más fácil, ¿no? De decir, se pierde, y bueno, Querétaro está siempre penado para el incenso, es travarse las manos, pero yo creo que llegamos nosotros, inyectamos ese espíritu de querer ganar siempre, de trabajar duro dentro de la semana, que los partidos son difíciles, pero que si nosotros son 11 jugadores, entramos convencidos de lo que vamos a hacer, convencidos del trabajo que hacemos dentro de la semana, y creen en la capacidad nuestra, creen en la capacidad del equipo, se puede lograr cosas importantes. O sea, que regresar ahora después, de dos años, un club que me dio mucho que se presenta, que me dio la posibilidad de dirigir aquí en México, contento, muy agradecido con esa gente que me dio esa oportunidad de estar aquí, y no hay palabras de agradecimiento a ustedes, a la prensa, a la gente que siempre nos apoyó en los momentos que estuvimos aquí. Pepe, bueno, hablando de liderazgo, hablando del rol como director técnico, en casos así, evidentemente, no vas a tocar el tema, porque no puedes opinar, sabemos que eres un profesional, pero por ejemplo, en el momento que pasa Gallos, de lo que has escuchado, de lo que has visto, como director técnico, ¿qué se le dice a un jugador en estos momentos? O sea, que de cierta manera tiene la mente en otra parte. No es fácil, ¿por qué? Porque te desconcentra, ¿no? Uno vive de esto, sabe que su familia, que su hijo se va al colegio, tiene que pagar, nadie te espera, uno está viviendo el día también, y me parece a mí que algunas veces para el cuerpo técnico es difícil, ¿no? De meterse, de convencer al jugador, trabajar entre las semanas y después tener nuevamente el problema de estar deportivo, lógicamente te lleva a mucha desconcentración. Algunas veces para el cuerpo técnico es un poco difícil, pero bueno, al final los profesionales, nosotros tenemos que enfocar a lo nuestro, que cuando nos toca jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera, y después el tema económico, obviamente, arreglar con el plantel, el técnico con la directiva, la directiva con los jugadores, para que esto pueda caminar como uno quiere. Puntualmente hablando de dos jugadores que en este momento son los líderes del equipo, y uno que tú conoces muy bien, que es Marco Jiménez, Diego de la Torre, de pasado en Toluca, ¿qué opinión tienes de estos dos líderes que ahora tienen Gallos, y que son los que, como comentan, se tienen que echar el equipo al hombro? Sí, muy buenos jugadores, Marquito, nosotros lo apreciamos mucho como persona, como profesional, con nosotros anduvo muy bien, jugó y fue la figura de nosotros, nosotros apostábamos mucho por él porque era el equilibrio nuestro defensivamente y a la vez ofensivamente, porque era un jugador que manejaba muy bien el mediocampo, no daba mucha solidez en esa zona, daba solidez atrás, daba solidez adelante, porque es un jugador que recupera mucho y sabe jugar, entonces la verdad que lo respetamos mucho, son dos jugadores y tiene más jugadores importantes en el grupo, en el plantel, tiene un gran técnico, un técnico también ganador, un técnico líder positivo, y me parece a mí que el Querétaro venía muy bien, no solamente pasó esta situación, ahora están pasando por un mal momento, pero son cosas que pasan en el fútbol, uno tiene que tratar de superar y el tema extra deportivo, bueno, es muy difícil para un jugador y para un técnico también, entonces yo creo que el Querétaro tiene muy buenos jugadores, inclusive el torneo pasado hicieron una campaña espectacular, ahora nuevamente pesaron muy bien, después se desinflaron un poco, pero no deja de ser un equipo muy peligroso, porque tienen muy buenos jugadores, un líder positivo como ambos. Pepe, hablando de recuerdos, tu regreso a Toluca cuando eras director técnico de Gallos Blancos, la gente, bueno, obviamente un histórico, eres consentido de la afición de Toluca, te estás haciendo como técnico, como jugador. Hoy es diferente, ¿no? Tu primera oportunidad como técnico en México fue Querétaro. ¿Qué va a pasar por tu mente o qué crees que pase por tu mente el día de mañana cuando regrese al Estadio Corregidor? Yo creo que la gente me va a recibir bien, pasamos cosas importantes, clasificamos una niñilla después de 60 años de historia del club, yo creo que se hizo cosas importantes, se hizo un trabajo muy serio, muy respetable, siempre hubo una buena relación, una buena comunicación con toda la gente, nunca tuvimos ningún inconveniente de ningún tipo, con ninguna clase de persona, nosotros somos muy respetables, yo en el personal respeto mucho a la gente de Querétaro, ¿por qué? Porque es una gente que sufre mucho, ¿por qué? Porque Querétaro siempre ha sido muy manoseado, ¿no? Baja, lo sube, lo desaparece, sin embargo la gente está ahí, la afición. Entonces es una afición que ha sufrido mucho, pero es una afición que apoya, cuando va bien es impresionante, nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos también con esa gente, ¿por qué? Porque cuando estuvimos yendo al estadio todos los partidos, apoyando siempre al equipo, alguna vez se nos tocó perder, sin embargo la gente siempre se comprometió con esa idea de fortalecer al equipo fuera de la cancha y de parte nuestra proveer el agradecimiento y esperemos que mañana sea un buen partido, antes que nada que la gente vaya a disfrutar de un buen partido, nosotros vamos a tratar de poner todo de parte nuestra para que se pueda ver un buen partido y esperemos que sea un lindo partido. Pepe, bueno, ahora eres un ganador y ahora sueñas con darle un título, como lo hiciste tantas veces jugador ahora con la dirección técnica de Toluca. Sí, esperemos, aquí el fútbol mexicano te da dos posibilidades, ¿no? Los dos objetivos, primero clasificar y después pelear la liguilla, el objetivo principal que tenemos es entrar en la liguilla. Estamos por buen camino, estamos según la tabla general, el equipo ha respondido, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que vienen realizando todos los jugadores que tenemos en el plantel, se han comprometido, han entrenado, se han comprometido en que todos los partidos tienen que dejar todo en el campo de juego, ustedes saben y conocen que conmigo juega el que está bien, el que trabaja durante la semana, ellos lo han entendido perfectamente y tenemos un grupo humano excepcional, entonces yo creo que el objetivo principal que tenemos y que hablamos siempre con los jugadores es entrar en la liguilla lo más alto que se pueda y ya después pelear el título. El año pasado quedamos en semifinal, ahora el objetivo es pelear el título, que no va a ser nada fácil, pero esto es así, hay que asumir ese reto, esa responsabilidad, saber que no va a ser nada fácil pero tenemos armas para poder pelear. Pepe, bueno ya para terminar, también obviamente mencionabas, viviste a esta afición que bueno, sufrida, que... Muy sufrida y a la vez siempre está ahí, siempre apoya, siempre está apoyando al equipo, siempre viajan, siempre se comprometen y eso la verdad que no es fácil de encontrar, la afición al querido lo ha sufrido mucho pero siempre está con ese equipo. ¿Qué mensaje estando fuera, viendo las cosas de fuera, qué mensaje le das precisamente a esta afición que bueno, que ahí va a seguir? Bueno, lógicamente ellos tienen que seguir haciendo su rol, que es apoyar al equipo, no importando quién tiene, porque al final lo que aspira una hinchada o un aficionado es apoyar a su equipo, no importando quién es el dueño, quién aporta, quién está arriba, lo que la gente quiere ver es que su equipo juegue bien, que gane y mientras tanto la gente va a seguir apoyándolo, porque la gente de Querétaro se ha comprometido con ese grupo y seguirá apoyándolo, lógicamente, porque es una ciudad que le encanta el fútbol. ¿La copa de despedirte? Bueno, me estaba acordando ahorita para despedirme el partido contra Toluca, ya que gana Toluca 4-0, sales tú y la afición se te brinda ahí, la afición de Gallos, que viajó en buen número, sales. Sí, la verdad que se fue a mucha gente también, Toluca jugó muy bien ese partido, el Querétaro venía de ganar 2-3 partidos seguidos al hilo y nosotros esperábamos, lógicamente, que iba a ser un partido difícil. No fue nada fácil, lo que pasa es que Toluca se partió muy bien, concentrado, metido y se jugó un partido casi perfecto, porque llegamos, concretamos y es lo que pretende siempre uno, ¿no? Y mi agradecimiento siempre a la gente de Querétaro, primero por haberme dado la posibilidad de venir a dirigir y después por haberme respaldado siempre los momentos difíciles cuando perdimos, como la gente siempre nos apoyó, así que mi agradecimiento y mi saludo a todos. Pepe, bueno, pues no me queda más que agradecerte, mañana nos saludamos. Fue complicado, fue complicado. Pero bueno, cuando el diablo mayor nos da luz verde, claro que si no hay más. Pepe, agradecerte muchísimo, esperemos que la próxima vez nos veamos. Normalmente yo no doy entrevistas cuando llego, entonces esto lo hago porque aquí la gente me ha tratado muy bien, la gente también quiere saber lo que piensa uno, ahora ya como estando en otro equipo y muy respetable, así que di la entrevista solamente por ustedes, porque nos conocimos, me ha tratado muy bien y por la afición de este. La próxima nos vamos a la gaucha. Queremos. Pepe, pues muchas gracias, ahorita tengo muchos saludos, rapidísimo ahorita fuera del aire para la foto del recuerdo y bueno señores, Pepe Cardoso, estamos muy contentos, de verdad y bueno, éxito mañana y que gane el que meta. Que sea un lindo partido. Así es, Pepe, gracias. Pepe, gracias. Y el escudo que yo defiendo es el Querétaro Fútbol Club. Y el escudo que yo defiendo es el Querétaro Fútbol Club. ¡Gallos! 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 Soy gallo, gallo blanco, siempre seré fiel y a mi equipo le cantaré Llevo a Querétaro en la piel Y por el vivo, y por el vivo Y ya yo moriré Mis colores blanco, negro y azul Mi vida en el cielo del comiendo Y el escudo que yo defiendo Es el Querétaro Fútbol Club Y el escudo que yo defiendo Es el Querétaro Fútbol Club